hola hola mis amores bienvenidos a una nueva reseña de perfume hoy nos vamos nuevamente a la casa de perfumería abón y vamos a conocer el perfume faraway infinity que es una versión o de parfum de acuerdo lo vamos también a ver en 50 mililitros por aquí lo estamos viendo y por cierto te cuento que estoy de distribuidora de abón en españa abajo te dejo mi correo mi contacto y también el enlace de bueno si necesitas ver el catálogo cualquier cosita en españa incluida canarias solo tienes que poneros en contacto conmigo y aquí vemos cómo es en la botella de faraway infinity tengo que decir que desde que empecé a probar los perfumes de abón algunos de los que más me recomendaba a la gente era este este perfume del infinity precisamente porque por su combinación floral creo yo que es lo que más llega a conquistar a todo el mundo te leo las notas y lo comentamos este perfume es del año 2016 de la familia floral frutal con notas de salida de gardenia bergamota y caléndula notas de corazón jazmín sambac jazmín y flor de azahar de naranjo notas de fondo vainilla sándalo y pachulí o de parfum con una duración en torno a las 5 horas con una intensidad media media alta las dos primeras horas y después baja un poquito la verdad es que incluso siendo floral tiene una intensidad alta y una muy buena estela viene como si esta bergamota según se va evaporando a nuestro alrededor se llevará consigo los tonos florales de este perfume trasladándonos a todo nuestro alrededor y esta composición es principalmente un perfume floral pero un floral exuberante un floral precioso con sus toquecitos dulces de vainilla en el que desde luego ese conjunto de lo que son los jazmines la flor de azahar de naranjo y la bergamota le dan como un frescor pero dentro de ese frescor floral y dulcecito que mantiene lo que es el juego floral de la gardenia la caléndula todo este tipo de aromas florales y seguro que tiene que tener más flores en esta composición hace que sea como un juego floral dulce con unos toques de verdad completamente deliciosos aquí tengo tengo la el interrogante ya que nos dice floral frutal claro la única fruta que tienen o que nos cuentan es la bergamota lo que yo dudo y seguramente es que entre medias de todas estas flores tienen otras flora frutales que potencian estos tonos dulces de este perfume porque no es súper de vainilla el dulzor de este perfume sino que tiene que tener más notas frutales que juegan un buen papel en este perfume total que al final es un conjunto floral entre flores frescas flores dulces tonos muy especiales que desde luego es lo que hace que sea un perfume muy recomendado y que la gente habla muy bien de él y sin duda es porque es un perfume muy delicioso es un perfume unisex no yo creo que destacablemente es un perfume muy muy femenino tiene particularidades pues como todos como todos los perfumes tiene sus particularidades para mí no es un aroma complicado yo lo vuelo y desde el primer momento dije fantástico muy bueno pero nada más probarlo pero como siempre incluso dentro de los perfumes de abón hay gustos para todos y dentro de los aromas florales también hay gustos personales de cada uno por lo cual siempre recomendaremos que os gusten las notas que con las que nos describen el perfume y si es posible probarlo antes de comprarlo porque incluso dentro del mundo de los aromas florales tienen sus particularidades pero yo creo que efectivamente es de los más bonitos dentro de la línea de perfumes de faraway dentro de abón faraway y yo creo que ese aroma es muy bonito y muy interesante de descubrir así que bueno amigos por supuesto si has tenido la oportunidad de probar este perfume me encantaría que nos comentéis nos contéis vuestra impresión y opinión completamente real si os ha gustado mucho o no os ha gustado nada que por supuesto aquí respetamos la opinión de todo el mundo espero que este vídeo os haya gustado un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós